El Leganés abre la campaña de recogida de alimentos en el Carrefour del Centro Comercial Plaza Nueva. El conjunto pepinero visitó en la mañana del viernes con Asir Garitano, Unai López y Diego Rico el Carrefour del Centro Comercial Plaza Nueva, dando así el pistolitazo de salida a la campaña de recogida de alimentos que continúa el 1 y 2 de abril. El horario para las donaciones de alimentos es de 10 a 8 de la tarde. El entrenador y los jugadores del Club Deportivo El Ganés hicieron entrega en nombre del club de un carro lleno de alimentos. Durante estos días el banco de alimentos llevará al obtenido a dos naves donde los distribuirá a comedores sociales, entre ellos el de Paquita Gallego y diversos colectivos que los solicitan y necesitan. Además, por cada kilo de comida que se aporte en Carrefour donará otro kilo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.